Hay dulce, la vida en sueños con muertos de pussy Rulando exclusive en noches con bumbi Madrid amando a pips, chuleando groupies Pisando en chistro, G2KinPin Con miedo de que alguien detrás de mi Lenguas como UCI sin The Street O en maleteros de bugas con pips a grill Vendidos en noches de sushi Prietas en clubs y benjaminsi Vienen con prisa, llevarse mi nombre y huir Ponerle fin a mi rifa, hacer de mi chula una viudita VIP Moviendo en negocios legales Cambiando rifles por pagarés Cenas con J, pedreros, sitios, chics, cibergamberros Desde mi barrio a Mexicali Bajando de internet, corridos que cuentan tales De cuero a Serna y su pinche wey Intentas escapar de la ciudad de cristal y metal Estado mental, crítico, apático, antisocial, chico, problemático Sigues anclado en el pasado, déjalo pasar a un lado Fantasmas del ayer invaden el presente Entre la gente te sientes más solo Tan diferente al resto, tan fuera de contexto Una vez más, como siempre, nadie te comprende Ya que estás esperando tu oportunidad Solo uno más, pero tú crees que eres especial No hay nadie a quien culpar, no hay nadie a quien amar Viviendo y fumando en el parque Como siempre, para olvidar Sabes que hace falta algo más Ayer te vi fumando, vas en un portal Y que más da, la vida pasa rápida A la mierda, a quien le importa si es como funciona Todo esto en realidad no está ocurriendo Por favor, sigan caminando Miren hacia otro lado, disfruten, observen el brillante Cristal, escaparates, saquen sus tarjetas Compre sus dosis, hipnosis, pasen por aquí a la espiral Tarsis, afuera se quedan los zombies Es fácil, siéntense, lo verán cómodamente Cambien de canal si no les gusta Vomiten, depositen aquí su limosna Esperen confirmación, limosna entregada Ya ha ganado el cielo, gracias cabrón A veces la mierda al caer salpica Fabricas tu coraza con paja Se pudre cuando se moja y huele mal Hoy perfume que no esconda La muerte y la mala suerte no rondan igual A mí me hacen compañía, represento lo que odias Todo lo que en tu entorno evitas Protege a tu familia, tus cuentas Por si alguna vez te encuentras en situación Y tienes que hacer como yo No puedes ser como yo Mira medio abajo arriba, tío Los precios mutuos, señor Yo sé quién es usted Conozco a su hijo, él me conoce Mira a mi barrio, a veces al suburbio Alguna vez lo ha visto usted en la tele en directo Nos trae billetes, se agradece Hace que la balanza se equilibre Dinero pa' los pobres Para los ricos la peste Yo, si no lo quieres ver, no lo ves Si no lo quieres creer, no lo crees No es mi problema Yo no soy quien para ayudarte Vete a buscarle otra parte La realidad te da en la boca No saltan dientes Pero deja sabor amargo en la garganta Derrota sangre Si no lo quieres ver, no lo ves Si no lo quieres creer, no lo crees Pero todo esto ocurre a 30 metros de tu piel